Hola, hola a todos nuestros oyentes de Telemedellín Radio, qué placer nuevamente tenerlos en este espacio de Cultura TM, del amor y otros temores. Como siempre se los he prometido en cada programa, los temas van a ser completamente innovadores, educativos, que de pronto para muchos aún todavía son tabú, pero que en este espacio se van a educar y van a abrir mucho más su mente para que así reflexionen sobre el amor propio, el respeto por tu cuerpo y por supuesto por el cuerpo de los demás. En esta noche tengo una invitada muy especial, ella es una mujer transgénero, nos va a hablar sobre su vida personal, en qué momento realizó su tránsito y también el tema principal de esta noche es reasignación sexual. Lo que me refiero es que nuestra invitada pasó de tener un pene a tener una vagina y ahora ella nos lo va a explicar más a profundidad, pero quería que ustedes desde el principio sepan cuál es el tema de esta noche y que por supuesto sé que a muchos les casa curiosidad, incluso a mí que aún todavía no he vivido como ese proceso como tal. Karen, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en este espacio, por aceptar, hablarnos incluso de tu vida personal, que para muchos puede ser difícil, pero tú lo haces desde un punto de vista educativo y te agradezco muchísimo por hacerlo. Quiero que te presentes, que le digas a nuestros oyentes y televidentes de Telemedellín, quién eres, qué haces en tu vida, qué te dedicas y ya luego nos vamos pues desprendiendo para que me cuentes toda profundidad. Claro que sí, Joana. Hola a todos, yo soy Karen Arboleda, soy una mujer transexual, digo transexual porque ya no soy una mujer transgénero, cuando hablamos de transgenerismo es alguien que hace una transición de un género masculino a un género femenino, en este caso yo hice un tránsito sexual que es transformar un genital masculino a femenino, yo soy Karen Arboleda, trabajo en la Universidad de Medellín, soy la operadora de la Universidad de Medellín, llevo allí 11 años, soy una mujer bastante alegre, soy una mujer bastante espiritual y también emocional y bueno, agradezco a todos ustedes que me hayan brindado este espacio para brindarle esta información a todas esas chicas que están motivadas para hacerse su cirugía de transición, ya que en Medellín lastimosamente muchas tienen tabú de hablar de su cirugía de cambio de sexo, pero no, acá estoy yo y bueno, esperemos que este espacio sea bastante enriquecedor para todos. Y sin duda lo va a ser para nuestros oyentes y televidentes, pero entonces empecemos, porque yo encima que estoy ansiosa, porque me va a servir mucho para mí informarme y para mi proceso que también quiero vivirlo, pero hay que empezar desde cero. Entonces cuéntanos en qué momento de tu vida tú dices, no, yo no me siento con un cuerpo masculino o no me siento bien que me traten en masculino, en determinativos masculinos y le cuentas a tu familia de que no, soy eso y quiero empezar un proceso de transición. Es bastante curioso y la gente lo duda cuando les digo, pero fue a mis tres años. A mis tres años yo tenía el pelo así, larguito, a los hombros, cuando ellos estaban en el furor del fútbol, del pibe, de... El honguito, el famoso honguito. No, era el pelo a los hombros, es la única foto que conservo porque no decidí conservar otra foto más y no es que esté rechazando mi pasado, pero realmente nunca sentí que era un hombro, o sea, yo siempre, hasta en el momento, lo digo que fue a los tres años, fue porque, digamos, yo siempre sentía que había sido una niña, pero cuando me iban a cortar el pelo, fue que yo le dije, mamá, papá, ¿por qué me quiere hacer ese daño? Me dijo, ¿por qué? Porque tú eres un niño y los niños nos llevan pelo largo. Y yo, no, yo soy una niña. Niña le bajan los pantalones y de una me dicen, tú tienes peña. Y yo, entonces, ¿qué tengo que hacer para tener una vaina? Pues que me imagino que no tenían cero información porque sabes que en Colombia nuestros padres no fueron educados como en estos procesos para ayudar a los niños trans a vivir y a convivir como con esa discriminación y con sus sentimientos, que claramente eran, ellos se confundían incluso más que uno. Claro, sí. Pero bueno, entonces ese fue como ese choque. Entonces yo ya le decía al niño Dios que yo pensaba que la edita, yo me fijaba en la edita en lo que fuera, me aferraba con mi fe a todo, que yo algún día iba a despertar y que esta realidad, que tener ese pene, no iba a estar ahí. Pero bueno, hasta que crecí. Bueno, pero entonces, de parte de tus padres, cuando lo decías a tan corta edad, que muchas personas, como tú dices, pueden decir, no, a los tres años, ¿qué vas a ver un niño? Pero realmente los casos registrados de muchas mujeres trans en el mundo muestran, no sé si decirlo como antecedentes, sino como maneras de comportarse desde muy corta edad y se sienten seguras de que no, yo soy eso y punto. Y cuando ya llegan a su adolescencia, lo muestran y es como, como un niño logra hacer tan determinado desde tan pequeño. Eso me pasó a mí. Es completamente increíble. De hecho, pues yo también soy una, yo soy una mujer transgénero. Ahorita les vamos a explicar cuál es la diferencia de los dos a nuestros, a las personas que están viendo este programa. Pero yo también desde muy pequeña, yo sentía, decía, va ser una mujer. Y era como tú dices, es que uno realmente nunca, uno ni siquiera sabe ser un hombre. O sea, es que cómo serlo. Yo simplemente era quien era en ese momento y simplemente pues seguir proceso. Pero entonces, de parte de tus padres, nunca hubo como un rechazo, un pero, un obstáculo, como no, espérate. O sea, tú te sientes así, pero no es así que hayan sido como muy fuertes contigo. Eso, eso era muy complejo y fue bastante complejo porque ellos pensaron que era algo que se iba a pasar, ¿cierto? Incluso yo tuve una orientación psicológica, eso fue como a los seis años, porque yo a los seis años le reiteré a mamá, yo, mamá, de verdad algo está pasando, yo soy una niña. Entonces, lo único que dijo la psicóloga, eso se le va a pasar, eso no va a ser nada. Y yo era reprimiéndome y ya después, a los nueve años, yo, mamá, no es una bobada, no se me iba a pasar, yo soy una mujer. Y punto. Y punto. Y de una se fue ese miedo, fue una semana en la que mi mamá tuvo un choque emocional, que mi mamá decía como, ¿qué es esto? Entonces ella guardaba la esperanza que algo iba a pasar o algo iba a cambiar. O sea, ¿de qué ibas a ser un hombre que le iba a dar nietos? Porque mucho, de pronto, las madres. No, pero mi mamá sí lo sabía, ella siempre fue mi cariñosa, mi alcahueta conmigo desde pequeñita, me daba las muñecas de mi hermana, me decía que por la excusa de que las guardara porque ya las iban a dañar. Entonces, ya a los quince, ya después de esa semana me dijo, mi amor, yo siempre lo supe. Ah, y el amor de madre, que no se equivoca. Sí, ahí fue el choque con papá, entonces fue porque mi hermano mayor fue el que lo tomó lastimosamente más mal, entonces eso influyó en mi padre, en mi papá, eso fue una discusión que papá dijo. ¿Tú eres mayor o menor que tu hermano? No, yo soy la menor de mi casa. Ok, la niña. La consentida. Sí, entonces fue, digamos, cuando hubo una confrontación muy fuerte en la casa, aún lo recuerdo, y yo me acuerdo que, bueno, mi papá dijo, es que no, entonces tienes que cambiar, tienes que dejar de vestirse, porque yo ya había empezado mi transición, ya tenía mi pelo un poquito larguito. ¿A qué edad? Exactamente. ¿A los quince años? A los quince años ya fue que empezaste a vestirte de mujer, las primeras veces, a dejarte ya definitivamente de hacer el cabello. Eso fue generosidad de parte de mis dos hermanas. Una me dijo, mire, vea, va a necesitar calzones. Y eso me llenó de tangas brasileñas. Que no se rompa la traición de heredar la ropa. Le dio la caleta. Y la otra fue que me dijo, mire, yo tengo estas blusitas y esto, yo como, ¿qué hay? O sea, de mis dos hermanas. Pero mira que la familia, de cualquier parte, digamos, de tu círculo familiar, hermanas, de pronto tías, primos, no sé, ahorita no sé, explicarás bien, pero te apoyaban, o sea, no saben lo que significa para una mujer transgénero ser apoyado con esas mínimas cosas que hacen grandes diferencias. No, entonces fue que mi hermano, yo en papá, mi papá me dijo, se tiene que ir. Y mamá, así me toque ir a dormir debajo de un puente, si se va, yo me voy con ella. Y le decía a ella, ya, o sea, estaba claro. Palabra de honor, Nubia Amparo Penagos dijo eso, e inmediatamente nadie dijo nada más, la niña nació. La niña nació sin problema, de hecho, que incluso quiero hacer la reflexión en ese momento que ella nos dice que la familia siempre fue un apoyo para ella, incluso con esos mínimos detalles de la ropa, porque a veces es muy difícil porque mira que muchas mujeres trans, de hecho, las echan, o sea, tu mamá dijo que me voy contigo, pero en otros casos peores le toca a la mujer transgénero irse sola a las calles, abandonada, sin un hogar, sin un apoyo, quizás a morir, porque muchas de ellas terminan en situaciones fatales y va a verse obligadas a hacer muchas cosas con sus cuerpos solo para lograrse sostener. No, esas mujeres yo las admiro, las admiro más incluso que a nosotras dos que estamos dando una cara a la sociedad, ¿por qué? Porque esas mujeres que están en la calle, esas mujeres fueron las que realmente nos visibilizaron, fueron las que se aguantaron las piedras, los insultos, las escupas, los ataques de la gente, esas mujeres marginadas, a veces me les arrodillo, a otras no. Porque gracias a ellas fue que nos visualizaron. Totalmente, tienes toda la razón y lo importante, el apoyo familiar. Exactamente. Porque si nosotros no tenemos apoyo familiar, quizás sí podemos ser muy exitosas, pero primero vamos a pasar por una infinidad de dificultades psicológicas que la gente nos rechace, nos agreda. Bastante. Y no tener a alguien o familia en qué refugiarse, o sea, es demasiado difícil y creo que la familia es fundamental para la formación de una mujer trans y de cualquier persona, porque obviamente eso sí es fundamental en todos. Continuemos. Bueno, tú ya empiezas a vestirte de mujer, a dejarte tu cabellito largo, me imagino, tenías 15 años, estabas en el colegio. ¿Cómo era empezar a ir al colegio? No sé si nos puedas decir el año, quiero decir si eran los 2000, los 2005. En 2003, en 2003 cuando inicié mi transición. Que todavía era una época difícil para las mujeres trans en Colombia, que de hecho dentro de las instituciones educativas no habían esas políticas o esos derechos de, había que escribir la expresión, pero tú ibas con cabellito largo, te decían no, según las reglas de la institución tú te tienes que cortar el cabello. ¿Cómo era en esa época, 2003, ir al colegio vestida de mujer o con aspecto femenino? Yo era del carácter de mi papá, el carácter de mi papá y la determinación de mi mamá. Cuando yo llego al colegio, digo esto, es porque cuando yo llego al colegio, de los compañeros no recibí discriminación, porque ellos sabían desde sexto, ellos ya sabían de amor, eso era una niña, hasta mis hermanos hombres ya lo sabían. Entonces, la mayor discriminación la recibí de docentes, lastimosamente, porque yo me acuerdo que yo me acercaba y yo les decía, profe, ¿puede colocarme entre paréntesis Karen? No, no lo puedo hacer, eso dice en la lista, eso… Entonces, cuando ellos me llamaban a la lista, por el antiguo nombre, que no lo quiero mencionar… Y que no se lo vamos a preguntar, porque ya hablamos de que no lo va a decir y está en todo su derecho… Entonces, los compañeros decían, profe, no, Karen. Ellos eran los que corregían en ese entonces a los maestros. Imagínate el ejemplo que estaban dando. Me amparé, digamos, en ese entonces, pertenecía a una corporación que se llamaba Seminis, una corporación cultural a la cual yo pertenecía. Y cuando en el colegio me empezaron a molestar, me querían hacer cortar el pelo, me querían evitar que yo me maquillara, entró la corporación a defenderme. Y de ahí, para nada más me volvieron a molestar, porque la que iba a estudiar finalmente no era mi maquillaje ni mi vestimenta, sino yo. Sino que era Karen, tu personalidad, pero mira que… Aunque hasta el último día, hasta que me gradué, así bien resaltado, en negro, me decían el otro nombre. O sea, nunca… me obligaban hasta a usar el baño de los hombres. ¿Y no buscaste de pronto la posibilidad de cambiarte el nombre en ese momento? ¿O no lo pensaste? En ese momento no cambiaban el componente de sexo. Yo vengo de una familia que era en ese entonces de escasos recursos. O sea, yo me crié en la Comuna 13 y estudiaba en la institución educativa de la independencia en ese entonces. Mi familia, pues, a escasas tenía para pagar los refrigerios de la semana. Y no, y en ese entonces… No me ofendo para hablar de mi humildad. Creo, no tengo la información, qué pena si de pronto me equivoco, pero creo que en esa época uno tenía que pagar por cambiarse el nombre. Yo tuve que pagar por cambiarme el nombre. Ok. Yo tuve que cambiar. Pero entonces en el colegio no lo lograste hacer. Para cambiarme el componente de sexo. No, yo lo logré hacer después de que salí del colegio. Que ya eras mayor de edad. Dos años después. Sí, yo me gradué del colegio siendo mayor de edad. Ok. Y ya dos años, no, un año, dos años después fue que hice el cambio de nombre. Ok, listo. Entonces hagamos un resumen. Desde niña siempre te sentiste mujer. Siempre. Yo nunca me he sentido nada distinto. Tú no sabes ser hombre desde que naciste, nunca lo supiste. Es que la gente le dice a uno, ¿y tú qué piensas con tu mentalidad de hombre? Yo pues, ¿cómo te voy a decir si yo nunca he pensado como un hombre? Exacto. O sea, yo nunca, yo no puedo pretender pensar como alguno de mis hermanos. Incluso yo muchas veces, yo, pero los hombres, ¿por qué son así? Y mi hermano me dice, yo no sé, a mi hija le tocó esperar a ver, a entendernos. Desde pequeña te sentías como una mujer, con tu familia, desde la infancia y dentro del colegio, fue maravilloso porque a pesar de que de pronto tuvieron algunas dudas, nunca pasó a mayores, te aceptaron, te respetaron como una mujer, como Karen. Karen. Sí. Desde el principio siempre quisiste ser Karen. Sí. O sea, esa búsqueda, ese nombre fue listo. Eso fue algo tan lindo, fue algo hermoso. Pero bueno, ya te voy a contar, bueno, entonces tus papás te aceptaron, te respetaron dentro del colegio, también hubo unos obstáculos, encontraste bullying, más que todo de los docentes, lastimosamente. De los docentes, sí. Tus compañeros también te apoyaron, nunca hubo como ese bullying extremo que se ve hoy en día o que también en esa época era también fuerte, pero que no se veía como ahora, que incluso a la generación. No, antes no había la atractiva. A la generación de actual, le dicen que es generación de cristal, porque en esa época había tanto bullying y no había tantas dificultades de pronto. En las personas de pronto dificultades que no se hacían notar, pero bueno, eso es otro tema. No, yo me he estado de generación, esa generación no se queda callada. Bueno, pero entonces ahora, cuéntanos, bueno, ya aprovechemos, lo del nombre, ¿cómo descubriste tu nombre? Lo del nombre, en mi casa, en 1999 iba a nacer una niña, que es mi sobrina, ¿cierto? Ajá. Entonces, estaba buscando el nombre, yo Karen Tatiana. Decías que. De las niñas se iba a llamar Karen Tatiana, ¿cierto? A mí siempre me gustó Karen Tatiana. Bueno, mi mamá, desde su vientre, ella pensó, ella siempre me dijo que siempre pensó que iba a tener, yo mamá, vos tuviste una hija en otras condiciones, pero tuviste una hija, la vida te constituyó el deseo. Entonces, a la final, a mi sobrina no le colocaron Karen Tatiana, sino otro nombre en homenaje a una hermana de nosotros que la mató una moto, ¿cierto? De 17 años. Y bueno, cuando comencé esa transición, yo, Karen Tatiana, el nombre me estaba esperando a mí. Sí, no, incluso podríamos decir que fue algo que tú sentiste, que nadie te lo dijo, sino que estaba dentro de ti. Exactamente. Fue como que floreció y tú, y simplemente como que el mismo cuerpo te dijo, es Karen Tatiana, y es ese, y ya, y qué rico. Ay, el Tatiana tiene que ver de, eso no se lo había contado a nadie, de Tatiana de los Ríos, me parecía tan bonita esa mujer. Ay, es divina, es sexy. Me encantaba. Entonces, yo como, ay, Tatiana. Ok, Karen Tatiana, perfecto. Quería tener algo de ese mujerón, sensual, sexy, así como todo, imponente, ahí. Quería tener ese sellito, como tenerlo como sellito. Bueno, saliste del colegio y pues sabemos que el colegio es una etapa más de la vida, que es muy diferente a la vida real, donde tú ya te estás convirtiendo en una persona adulta, con obligaciones, tienes que buscar trabajo. ¿Cómo fue encontrarte con esa vida real de una mujer adulta e independiente? Que quizás, no sé cómo fue tu vida, pero quiero que me cuentes si de pronto, si no sufriste bullying en el colegio, porque tú dices que te veían atractiva y todo lo demás, y no lo dudo. Pero entonces, esa vida real también, donde hay hombres adultos muy machistas y sabemos que estamos en un país demasiado machista. ¿Con qué te encontraste? Ay, niña. Yo hacía estaretas en el colegio para vender. Emprendedora. Demasiado. O sea, yo soy una mujer que digo, si yo quiero el cielo, yo misma con mis manos lo puedo construir. Cuando salí del colegio, salí un programa, unas convocatorias de un programa que se llamaba Jóvenes en Acción, Jóvenes en Acción se llamaba, y en ese entonces nos daban unas becas, eran como una carrera técnica que nos ponían a escoger, y nos daban los pasajes y todo. Entonces, entré en una de esas a estudiar confección industrial y entré a Confenalco. Nada distinto, yo creo que la pasé mucho mejor allá que en mi colegio. O sea, los profesores eran más chéveres, los profesores sí me decían Karen, me enamoré también, pues llegué a tener, hasta me llegué a dar besitos. O sea, yo viví mi vida tan bonita. O sea, yo nunca, yo le agradezco a Dios y a la vida porque yo siento que a pesar de mi condición como mujer transexual y en ese entonces transgénero, nunca recibí un trato diferente al que recibe cualquier mujer. Ok. Yo creo que es esa esencia que emana a uno que le hace sentir a las demás personas que es así. Y sí, entonces, bueno, yo me divertí mucho allá. Eres luz y amor, como nos decías ahorita antes de iniciar el programa. Y eso lo has reflejado en tu vida y creo que es importante mencionar que has sido demasiado afortunada porque sabes que no todas gozamos de esa vida tan linda que has tenido que de pronto sí hubo momentos malos y los hay en todas las vidas, pero mira que otras mujeres trans son fuertemente rechazadas en todos los aspectos y profesiones de la vida. Entonces, qué linda que también muestres que sin importar si a muchas les pasan cosas difíciles, si se puede también de alguna u otra manera buscar esas ganas de hacer algo diferente por tu vida y educar a la gente a través de tu propia experiencia. Exactamente, no, es que yo creo que lo que debemos dejar todas las mujeres transgénero, transexuales, es dejar que nos victimicen. Nosotras no podemos seguir permitiendo que la sociedad nos victimicen. O sea, nosotras muchas veces vamos a una entrevista que nos dicen, ay, o chicos universitarios o demás que quieren enfocar porque siempre hay. Entonces, conocer a la trans, entonces le va a hacer la entrevista porque ella es trans. Y que le dijo a su papá y a su mamá, ah, o sea, yo no tengo por qué dejar que me victimicen. Jamás. Tienes que ser fuerte. No, uno no puede dejar que, porque los medios muchas veces lo que hacen es tratar de morbosear, o sea, a la mujer trans y tratar de victimizarla y no. No, una mujer trans es una mujer que se impone, es una mujer que siempre tiene luz, es una mujer que así está sentada en un rincón sin hacer nada. Esa mujer impacta. Resalta. Exactamente. Y no va en el físico, va en la esencia. Exactamente. Sin importar si es el prototipo físico que impone la sociedad, también eso se da notar. Hoy le quiero decir a esas niñas, si me permites, en este pequeño espaciecito, si usted se siente afligida, si usted siente que no hay solución por usted, si usted siente, mujer, aprovechese de esa fuerza sobrenatural que usted tiene sobre usted y empiece a trabajar. Muchas veces la oportunidad no está en una empresa o en una parte, no está en nosotras mismas. Nosotras tenemos una visión que si nos apoderamos de ellas podemos hacer grandes cosas, grandes cosas. Y más en estos momentos cuando las mujeres trans les han abierto tantas puertas, porque no es como a nosotras que antes nos tocó prácticamente luchar por eso, pero sí, ahora más que nunca. Hoy en día estamos en tendencia, declarado. Ahora Karen, ahora sí entremos en materia, que ya sé que están ansiosos por saber, ya conocieron parte de tu historia. Ahora sí, ¿en qué momento tú te miraste al espejo y dijiste, no, yo no voy a tener pene, voy a empezar a luchar por mi cirugía, por tener una vagina? Para uno tomar la decisión de hacerse una cirugía de reasignación, uno debe estar completamente segura de lo que quiere. O sea, yo siempre supe que quería hacerme una reasignación sexual, pero solo hasta que cumplí 30 años fue que yo dije, voy a hacerme mi cirugía de reasignación, ya me siento segura. ¿Por qué? Porque obviamente muchas veces yo me miré al espejo, yo veía mi pene y yo traté de aceptarme porque yo veía que otras chicas me decían, ay no, pero es que eso es lo que nos hace interesantes, eso. Quizás de pronto ya es difícil esa opción de hacer tu vagina. Yo la veía, no, yo la veía, no, yo la veía y yo llegué a estarme bonita con pene, yo no lo voy a negar. ¿Disfrutaste con tu pene? ¿Te masturbaste con tu pene? Sí me masturbaba, pero yo no me permitía que nadie me tocara. O sea, a mí alguien me tocaba, un hombre me tocaba y yo, ¿y usted qué hace eso? O sea, tú mentalmente tenías una referencia de que era sentir un orgasmo con un pene. Pues para mí siempre fue mi vagina. O sea, sí. Pero de otra forma, pero siempre fue mi... O sea, si a mí un hombre me tocaba el pene y muchas chicas con las que hablo de reasignación se identifican conmigo, o sea, yo lo podía hacer, yo me podía tocar, yo me podía masturbar, pero si el chico me iba, me miraba como, pues yo, usted no es hombre, usted es un homosexual porque a usted le gusta un pene. O sea, eso, la disforia de género es algo demasiado complejo y más para una mujer transexual. Entonces, intenté darle oportunidad, porque no tenía algo, intenté darle oportunidad. Entonces, la otra vez cuando intenté gozar con él, que alguien, digamos, me hiciera sexo oral y demás, hasta parece yo me sentí la mujer más sucia. O sea, yo me sentí violada. O sea, literalmente, yo, gasco chino, ¿por qué hizo esto? O sea, yo no quise volver a saber en mi vida de ese hombre. Jamás. Ok, lo veías como un gay, se podría decir. Exactamente. Entonces, cuando yo hice mi cirugía de reasignación y la gente me decía, ay, pero si sienten, a mí no me importa un reverendo si siento o no siento eso, no me importa a mí para nada. Lo que yo quiero es saber que yo me veo en un espejo y yo no me voy a rechazar, que no estoy con la incomodidad de estarme acomodando porque me salió una hueva. Pues, dijimos que podíamos hablar así. Sí, no, dilo tranquilamente. Sí, porque es que es la realidad, porque confesemos algo acá como mujeres transgénero, yo como mujer transgénero, uno se pone la ropa interior, una brasilera, y eso es súper complicado. La muerte del perro. La muerte del perro. Sí, porque se le corrió la tanquita y se le salió el labio súper hermana. Sí, los labios mayores. Exactamente. Pero eso es súper complicado y de hecho muchas batallamos con eso porque muchas nos sentimos incómodas. Bueno, también me dejó de importar y empecé mi batalla legal. Eso fue como desde los 28 años, la Universidad de Medellín. ¿Qué año era ese cuando usted dijo, voy a empezar mi batalla legal para hacerme la vagina? Ay, mujer. ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo. Es que eso fue por ahí. Mentiras, tengo la edad de Cristo. Pero es que todavía aguanto. Todavía está muy buena. Sí, sí, sí. Eso pasa como, o sea, me he hecho dos cirugías de resignación, una para corregir. Es que, o sea, ¿qué te digo? Eso fue como en el 2017, 2018. Lo digo para que la gente sepa si es una época muy actual o si fue hace muchos años. Fue como 2018, 2017. Una época muy actual, porque incluso, mira, puede ser un proceso que en este momento puede iniciar alguna chica joven, transgénero, que nos esté viendo. Sí, yo tenía 28 años cuando empecé y empecé con un derecho de petición. Cuando yo fui en la universidad, todavía existía la clínica jurídica en la universidad donde yo trabajo. La clínica jurídica, que era un grupo de estudiantes, que eso ya sea como, que fueron los que me ayudaron prácticamente, ellos hicieron su práctica conmigo. Hicimos un derecho de petición, inicialmente fue negado, después nos amparamos en otras leyes sobre el desarrollo de la personalidad y otras cosas, y otras sentencias que habían aprobado para la comunidad, para que me aprobaran. Pusimos una tutela y ya me aprobaron la cirugía de resignación, junto con una depilación en láser definitiva para todo el cuerpo. Y todo lo que yo necesitara para mi proceso de feminización. ¿Feminización en qué parte? O sea, todo el cuerpo, todo. No, uno podía hasta escoger una feminización facial. O sea, senos, facial. A mí sí, a mí me iban a dar estas senos, pero como yo ya me había hecho una cirugía de prótesis y la examinaron, me hicieron una radiografía. ¿Evoqueografía? Bueno, no sé. Perdonen. Entonces dijeron que las prótesis estaban bien, entonces necesitaba implantes mamarios. Pero si me dieron pues una depilación láser, que lo utilicé como para axilas, para piernas. Entonces yo dije yo, obviamente, yo voy a aprovechar. Claramente. No fuiste boba. Este es mi momento. Gasta muchísimo dinero diario en hacerse ese tipo de cosas sin saber que lo pueden hacer gratis por la EPS. Y yo cotizando una EPS. Ay, no nos gritemos tan duro. Perdón. Qué pena. Es que nos emocionamos. Porque otras niñas tienen también derecho, muchachas. Pero sí, ustedes tienen derechos acá. ¿Por qué? Porque la historia es algo diagnosticada. Escuchen algo. Ustedes se pueden hacer mucho. O sea, quizás hay unos procedimientos que son ya muy estéticos y no los pueden hacer la EPS. Pero la gran mayoría de procedimientos de feminización, reasignación sexual, senos y otros detalles más, que de pronto en otro programa lo vamos a detallar más, lo pueden hacer por la EPS completamente gratis sin dar un peso. Incluso yo tengo una amiga de una fundación que ella muchas veces, varias niñas que me han preguntado por ese proceso, ¿cómo hago con lo de la EPS? Y yo, ay, Natalia, ¿todavía puedo dar? Pues, ella es de la Fundación Raza, Corporación Raza. Ajá. Sí. Natalia Sáenz. Entonces ella me dice, regálesles mi número que nosotros le damos una asesoría para demás. Entonces yo siempre las remito donde ella. Y bueno, muchas las están ayudando con su proceso, otras ya les aprobaron, simplemente están esperando la fecha para la cirugía. Bueno, te aprobaron la cirugía. Entonces me la aprobaron y se demoró como un año para que me operaran. O sea, te la aprobaron hoy y fue un año, ¿por qué tanto tiempo? ¿Fue porque tenías que pasar por un proceso antes de o fue por algún problema con la EPS? Me tenía que evaluar un equipo interdisciplinario, que en ese entonces, pues ya Sura tiene algo muy diferente, pero me tocaba ir a San Vicente para que me chequeara un psiquiatra, para que me chequeara un neurólogo andrólogo, para que me chequeara un psicólogo. Eran como seis especialistas que tenían que determinar si yo, si era una candidata para una cirugía de resignación. Y que claramente era un proceso de pedir cintas. Si uno de ellos decía, o sea, si el más importante que era la psicóloga y el psiquiatra decían, no, esta niña no está segura de esta cirugía de resignación de sexo, se perdía todo. Se perdía completamente. Pero no se perdía, porque había una tutela ganada. O sea, sí o sí tenían que operar, así ellos determinaran lo que de pronto no querías que era. Obvio, la ley siempre nos ampara. Nosotros tenemos, o sea, gracias a los activistas, hay varias sentencias que nos protegen a nosotras, entonces nosotros nos estábamos apropiando de eso para este proceso. Ok, listo. Entonces se demoró, fue todo un año. ¿Cómo te sentiste el día que abriste los ojos y dijiste, hoy voy a tener vagina? Ay, muchacha. Eso después fue donde, o sea, me tocó ir primero donde un neurólogo para que mirara pues la piel, con lo que iban a trabajar, con lo que iban a construir la neovagina. Sí, porque, vamos a hacer un paréntesis, sí, un paréntesis, porque las personas, las mujeres transgénero para lograrse hacer una cirugía de resignación sexual deben por lo menos naturalmente tener un pene que tenga muy buen tejido, para no tener, bueno, me estoy equivocando. No, o sea, eso, de verdad que eso es triste acá en Colombia porque yo creo que muchas niñas, incluso que se reasignaron, no quieren hablar de este tema por esto, pero yo lo digo yartamente porque acá nos llevaron donde prácticamente unos carniceros. Unos carniceros, o sea, no, yo tengo mis orgasmos porque yo soy una mujer que, digamos, yo disfruto una masturbación, yo amo masturbarme a nadie, nadie me complace como yo me complazco y yo tengo unos orgasmos maravillosos, pero sí he tenido unos problemas con la cavidad vaginal. Pero ahorita hablamos de eso, vamos primero por lo primero, listo, te iban a operar. Entonces, nos tenía que revisar un neurólogo, después íbamos donde la doctora Gloria Estela Penagos, que en ese entonces era la que nos hacía la cirugía de resignación, según ella tenía mucha experiencia en eso, y ya fue en la clínica Las Américas donde nos intervinieron a varias. Ok. Listo, te operaron ese día, pero ¿cómo fue esa sensación de decir, ay no, hoy yo me opero y por fin cumplo ese gran sueño? No, yo creo que ese día yo, vea, yo llegué, fue un día antes simplemente para la cita con el anestesiólogo, ese día llegué, y cuando yo entré a ese quirófano, muchacha, yo iba feliz. ¿No ibas asustada? Ay no, yo siempre, son dos veces las que me han intervenido, y son dos veces que yo digo, si me voy, me voy feliz, porque estoy defendiendo mi verdad, porque es lo que soy, y, o sea, siempre digo, siempre que voy a cerrar los ojos, digo, esta soy yo. O sea, porque yo digo algo, yo nazco todos los días cuando me levanto. Qué hermoso eso. Todos los días es una nueva, se iba a decir, una nueva oportunidad. Bueno, te operan, ¿cuánto dura una cirugía de resignación sexual? Uy, la mía duró como más de 16 horas, 18 horas. 16 horas, porque todas esas horas, que fue lo que pasó, te complicaste. Porque obviamente pues tienen que hacer una inversión peniana, eso se le llama una inversión peniana, entonces tienen que recolectar ese tejido, el glande, el pene, lo reducen de tal manera, o sea, tan chiquitico que el centro, que es el que tiene más estímulos, ese se convierte en su clítoris, o sea, que si sienten, muchachas, al tener ese pedacito de glande, que es la parte más sensible del pene, eso lo colocan arribita y eso se le llama clítoris, o sea, que si vas a tener orgasmos y si vas a tener sensación. Bueno, ponen el glande, como dices, ahí. Usted me dijo que podía hablar como que quieras. Sí, 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 claro, pero bueno, tú despiertas, ¿y cuál es la primera sensación? Mucho dolor, bueno, fueron 16 horas de cirugía. La verdad, no, no sentí mucho dolor porque todo el tiempo estuve con anestesia epidural, estuve una semana en el hospital, tres o cuatro días en el hospital, pero siempre tenía un catéter acá y tenía, estaba completamente con anestesia epidural. O sea, que no puedes mover pies, no, no, o sea, de hecho, cuando salí del hospital no sentí nada. Bueno, cuando despiertas y empiezas a transcurrir los primeros días, ¿qué es lo que te dicen los médicos? ¿Qué es lo que te dicen los médicos? ¿Cómo te tienes que proteger, cuidar en los días después de tu cirugía? Pues la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, no me podía, o sea, tenía que estar con ese molde metido. ¿Un molde? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo era? Era como un molde, imagínate la ignorancia, o sea, era un molde que era hecho como con madera de césar. Si fuera como un tindo. Sí, pero eso era como un taco que te metían allá. Y ya, entonces, vos estuviste en el hospital, incluso fue muy fuerte, o sea, esa primera, no fue tanto el dolor, sino que me pusieron en dieta líquida, porque les daba miedo que uno comiera algo sólido y defecara y que contaminara la herida de allá, o sea, imagínate. Exactamente. Eso fue algo muy... No, pero eso es probable. Estuvimos en dieta líquida, nos revisaron, bueno, me revisaron. ¿No tuviste ninguna complicación en la cirugía? Nada, nada, nada. O sea, simplemente fueron 16 horas porque claramente es una cirugía muy delicada que requiere muchos procedimientos y por eso, pues, eso es muy minucioso, paso a paso, delicadamente, o sea, no es que se hace... El problema vino después, o sea, los problemas, o sea, yo cuando empecé con mi reasignación sexual, es que mi primer orgasmo yo me puse a llorar, muchacha. O sea, cuando yo tuve mi primer orgasmo yo me acuerdo que yo me puse a llorar porque, o sea, yo tenía metida tanto, disculpame la palabra, tenía tanta mierda metida en la cabeza que todas decían, no van a sentir nada, o sea, yo me metí allá, yo no me importa un reverendo si no siento o no, pero que cuando sentí mi primer orgasmo yo, o sea, yo lloraba de la felicidad porque yo hice... ¡Qué rico! O sea, aquí fue el más delicioso de mi vida. ¿Cómo es el cuidado de una reasignación sexual? Porque claramente, pues, a los 15 días no vas a poder tener reasignaciones sexuales. Nos daban un desinfectante, nos tocaba, digamos, hacernos con gasitas y con ese desinfectante meternos los deditos en la cavidad vaginal. Era doloroso. No dolía, como te dije, estuve con anestesia epidural todo ese tiempo. Pero fue, ¿cuatro días o cuántos días? Cuatro días. Cuatro días. Pero además, pues, uno era muy juiciosa con el medicamento, yo soy demasiado juiciosa con la medicación. A mí me dicen, tomas esta pastilla, esta hora, esta hora, esta hora, esta hora. Entonces, cuando uno sigue ese conducto regular, pues, obviamente, el medicamento va a surtir efecto y no tiene por qué doler, te digo, pues, yo... Ok, entonces, cuando sales del hospital y llegas a tu casa, que ya te tienes que cuidar tú solita o, por ejemplo, con tus familiares, sin un médico pendiente de ti, bueno, ¿cómo son esos cuidados? Ay, mi hermano, mi hermana mayor. Yo soy la bebé de ella, prácticamente me crió. Mi hermana mayor estuvo conmigo. Al principio, pues, yo no me podía parar de la cama, o sea, la espalda. O sea, yo era como caminando así, garetas, o sea, no lograba estabilizarme bien. A mi hermana le tocaba ayudarme a bañar. Ella punta de calditos y amor fue la que me paró. Y las curaciones, ella me dijo, te ayudo a hacerlas, imagínate la belleza de esa mujer. Y yo, no, madre, yo me las hago solita. Entonces, era muy lindo porque, digamos, cuando yo me empecé, es algo muy emocionante porque, obviamente, nos tocó utilizar unas toallas higiénicas. Gigantes, pañales. Ajá, materna, eso es como un pañal. Entonces, era para eso. Y uno era, pues, uno era como subconsciente. Uno como, qué rico, ¿qué es lo que te sientes? Y me sirve, porque claramente con veneno funcionaba. Sí, entonces uno empieza a mirarse y uno empieza a decir, ay, o sea, uno se siente, o sea, yo me sentía hermosa. Y no estoy diciendo, pues, que una mujer, porque yo soy de las mujeres que digo, a una mujer que tenga peine o tenga vagina no la hace más mujer ni menos mujer. Una vagina no hace más mujer ni menos mujer a nadie. Todas somos iguales. Solo que los sentires son distintos. Mis necesidades son distintas a las tuyas. Claro. Sí, ¿me entiendes? Pero yo no te veo menos mujer ni más mujer porque tienes vagina o no. No, todas somos mujeres por nuestra esencia y por lo que brillamos y por lo que manamos. La cavidad de la vagina, claramente, queda como si fuera una cicatriz, una herida grande. ¿Cómo hace uno para sostenerlo? Por los malos procesos que hay acá. Porque acá la gente se pone a hacer cosas sin ni siquiera tener la ética profesional ni haber estudiado para hacer esas cirugías. Por eso muchas niñas de ahora, lastimosamente acá en Medellín, que eso incluso lo estamos hablando porque la mala ética y la mala praxis ha hecho destrozos en ellas. Y muchas se han suicidado no porque no se sientan felices ya con su vagina, ni porque no sentían no, sino por un mal procedimiento. Por un mal procedimiento. ¿Cómo es el cuidado para que esa cavidad quede abierta y puedas tener penetraciones? Para que esa cavidad teníamos que hacer, nos teníamos que hacer dilataciones, prácticamente que todos los días. Pues la primera cirugía era que teníamos que dejarnos todo el tiempo eso ahí, estuve como dos o tres meses incapacitado, pues no pude ir a la oficina a trabajar. Y era siempre haciéndome dilataciones y con… ¿Esas dilataciones dolían? Pues no tanto, al principio no, no dolían tanto, no dolían tanto, pero el problema vino después cuando la cavidad vaginal se cerró. ¿Se te cerró? Yo sentía mis orgasmos por estímulo, porque obviamente tenía un clítoris, tenía una vagina completamente funcional, tenía una uretra, todo, o sea, pero la cavidad se cerró por la mala praxis. O sea, porque es que la señora que nos operó se cerró, era que simplemente tenías que tener mucha piel en el pene para poderte operar, pero la señora no sabía que es que nosotros también tenemos tejidos, otros tejidos, otros tejidos dentro de esta capa de piel que cubre los órganos biliares. También se puede utilizar para una cirugía de resignación, o sea, muchísimas cosas. Fue algo tan nefasto porque incluso muchas niñas dicen, o sea, y yo lo digo abiertamente, si yo hubiese tenido el dinero, yo me hubiese ido a operar hasta Irlandia, yo me hubiese ido hasta allá. Porque por una mala praxis, muchas niñas aún estamos batallando contra la pene. A mí me hicieron una segunda intervención, pensé que con eso iba a estar bien, porque trajeron hasta un médico de Chicago. Para nuevamente abrir la cavidad. Y se abrió, pero nuevamente por la primera, o sea, por la mala praxis de esa primera cirugía. Por más de que te dilataras, te cuidaras, te... O sea, eso se cerró. ¿Y fuiste muy juiciosa con las dilataciones? Demasiado. Demasiado, porque ustedes no saben, o sea, incluso fueron, o sea, incluso esta segunda cirugía que me intervinieron hace cuatro o cinco meses, fue la cirugía que más me cuidé, la que más me cuidé. Vea, yo salí de ese hospital porque me operaron en mi codol y yo salí con mi dilatador, con la ilusión, o sea, y el dilatador que me hizo, ay Dios mío, por fin tengo una profundidad justa, tengo algo justo. ¿Y justo es de cuántos centímetros? Siempre, o sea, siempre, siempre, normal, 18. Te queda la cavidad, más de ahí no se puede. Sí se puede, sí se puede, porque si está conectada al abdomen, obviamente se va a poder, porque eso es con piel que va conectada al abdomen, o sea, va conectada al abdomen. Pero lo que no sabemos es por qué se cerró, o sea, es una mala praxis. Se supone que habían traído para esta segunda intervención un médico de Chicago que nos operó a tres chicas, éramos tres en una habitación. O sea, acá las chicas, verdaderamente, el miedo a reasignarse, no es porque no sientan, sino la mala praxis. O sea, el problema no está en si siento o no, está en la cavidad. O sea, conclusión, hay que hacerlo con profesionales idóneos que tengan experiencia y que podamos ver un historial exitoso de otras cirugías de reasignación que ya haya realizado. Y es que nosotras hemos investigado mucho las mujeres trans que nos hemos reasignado. Por ejemplo, si vamos a hablar de apoyo, yo recibí más apoyo de mujeres trans, transexuales que se habían operado de Argentina, porque las de acá eran muy reasias a dar esa información. Pobrecitas, ahora las entiendo, porque no todos manejamos el dolor de esa misma forma. O sea, pues obviamente cómo van a hablar, porque obviamente si yo como mujer quiero sentirme realizada, quiero estar bien, entonces voy a tener que fingir que todo está bien, simplemente para que afuera no me señalan, porque la sociedad siempre a nosotras nos está señalando, si vio por esto, por esto, por esto, por esto, siempre nos está dando dedo a las mujeres trans y entre nosotras mismas también nos damos dedo. Que eso es horrible, eso es nefasto e imperdonable. Entonces, muchas no quieren hablar de eso y por eso, bueno, y gracias por este espacio. ¿De qué se siente? Niña se siente así, delicioso. Mis mejores orgasmos los he tenido yo con yo. Pero entonces la cavidad ya la tienes bien. Pero los problemas, todavía no, todavía no, porque estamos batallando con eso. Incluso, incluso llevo años pidiendo una cita para quejarme con el cual yo. Para decirle, digamos, al grupo de especialistas de Sura, decirles, mira, me quedó mi vagina, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tienen que operar otra vez? O sea, mi cavidad se está volviendo a cerrar. Y usted cree que he obtenido una respuesta, llevo dos meses y no. Me va a tocar montar otro desacato. Cuando dices que se te cierra, o sea, realmente no puedes penetrar nada, o sea, no entra un poquito. Sí entra, sí entra, 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 sí entra. Pero finalmente, o sea, llega una parte en que uno queda estancado. O sea, se siente como si hay algo que impide y duele. Hombre, es como, a ver, hablemoslo, acá son quitados, como entre, solo entró la mitad de la verga y un poquito. Y uno quiere todo. Por decirlo así, por hacerlo chistoso. Yo porque me acostumbré a las relaciones sanables y las relaciones sanables siempre fueron mi vagina. Pero, digamos, otras niñas, otras niñas en su sentir, que su ilusión, o sea, que su ilusión siempre es estar ahí para sentirse plenas, no me alcanzo a imaginar cómo están. Por eso hay tanto margen de suicidio. Y no es porque no sientan mujeres. No es porque, ay, no tengo un orgasmo y entonces mi vida soy... No es porque no tengan un orgasmo, porque el orgasmo lo tenemos, o sea, el problema es la cavidad. La cavidad y eso fue lo que nos afectó. Y por las malas praxis que hay acá y el desconocimiento, es que muchas niñas se están sintiendo así. Y muchas no quieren hablar del tema. No por egoísmo, sino por todo el dolor que sienten en estos momentos con lo que les está pasando. Soy un... soy un testigo de eso. Y tú lo compartes para que ellas no sientan miedo y también luchen por tener una excelente resignación y que sea con profesionales. No, tengan la seguridad que después de que a nosotras nos solucionen ese chicharroncito, pues a ustedes va a ser más fácil. Sí, claro, porque de hecho, mira que tú eres, podríamos decir que te estás convirtiendo en una pionera en Colombia en estos procedimientos y de pronto vas a dejar un camino abierto. No, nosotros somos unos ratones de laboratorio para Asura. ¿Sí? Sí, literalmente. Nos queda poco tiempo, Karen. Listo. Quiero que hablemos concretamente cómo es la forma como tú te masturbas. O sea, es igual como una mujer... Ay, pues ¿cómo me masturbo? ¿Les puedo decir descriptivamente? Sí, hazlo. Ok, miren, muchachos, vean. Es que soy tipo la veneno. Bueno, ese es tu clítoris, bueno, ese es tu clítoris, que eso es delicioso, haz los lados que dan tus labios, ahí es donde tengo mayor sensibilidad, entonces lo único que haces, o sea, para mí la salida es el mejor lubricante o un lubricante a base de agua, lo aplico entonces sobre esta parte, es como si te acariciaras así, te acariciaras bastante, bastante, y te frotaras, y ya, es que me dio hasta ganita de tonterías. Igual es más sencillo lo que piensan, porque es que incluso cuando yo iba a hacer ese programa hablé con varias personas, a ver, yo que también podría preguntarte a ti, y me preguntaban si era igual el de una mujer o si no era igual. Eso es como tocar el timbre, muchacha. Y eso lo han dicho muchas mujeres, o sea, es igual el de una mujer común y corriente. Por eso, ahora entiendo a muchas mujeres cuando dicen, cuando dicen, ay no, este man no sabe, o sea, lo entiendo, porque está o el que te muerde, o el que te llega así, como que piensa que es una, y no como ahí, yo, o el que piensa que es simplemente como coger y tomar, yo no, o sea, mi amor, mira, a uno como mujer le toca adecuar a los hombres, y lo comparto con muchas mujeres, si es género o biológicas, pues, pero la palabra correcta es si es género, no biológicas. Entonces, con muchas mujeres es género que, sí, uno siempre educa al hombre para que le haga su sexual y sus cosas, pero tiene que ser un hombre con mucho amor, con mucha paciencia, y ya que te quiera muchísimo. Ok, hagamos un pequeño recuento de todo lo que hablamos de resignación sexual. Si se logra sentir orgasmos, el glande del pene queda siendo como el clítoris, es importante de que se informen y luchen para que sea realizado por un profesional idóneo, con muy buena experiencia. Investigan desde el médico que les den para operar, investiguen. Para que la cavidad vaginal pueda quedar como una cavidad normal de cualquier vaginal. Funcional. Exacto, tú me corrigues, por favor, si me equivoco. Y, por favor, tienen que ser muy juiciosas con su recuperación. Se puede tener una cirugía exitosa, se puede tener siempre y cuando te sientas 100% segura, desde la mente, también, obviamente, como te sientas espiritualmente para lograrlo así, porque si no, va a ser muy difícil. Por favor, asesórate y se puede hacer por la EPS completamente gratis, siempre y cuando estés dispuesta a luchar por tus derechos en la salud en Colombia, que, por supuesto, puede ser un poco difícil, pero se puede lograr porque, como tú dices... Y serás diagnosticada con disforia de género. El diagnóstico es el que te da la cirugía. Hay varias sentencias, después hablaremos de ellas, que nos acobijan a las mujeres trans en Colombia para que diferentes procedimientos estéticos, se podría decir así, no estéticos, pero que necesitamos porque nosotras nos sentimos necesarios, si lo sentimos necesario para hacerlo, se puede hacer por la EPS sin necesidad de dar un solo peso. Por CISBEN también, muchachitas. Por el CISBEN también. Por todo el sistema de salud se puede realizar. Lo malo es que no hay información pública que nos dé esa asesoría, pero muy pronto también lo traeré a este programa para que ustedes también puedan adjuntar esta información con la parte legal y cómo hacerlo un paso a paso. Muchas gracias a ustedes por oírnos, por vernos. Gracias, Karen, por compartirnos tu experiencia personal, por querer educar a esas nuevas generaciones desde tu punto de vista. Para mí es un placer tenerte aquí y, bueno, la verdad, espero que esta información llegue a muchas personas, pueda ser ayuda y, por favor, hágalo todo siempre bajo manos de profesionales. Muchas gracias por escucharnos esta noche. Gracias.